hola mi gente bonita bienvenidos de nuevo a mi canal cocinando con vanessa en keto hoy les tengo unos deliciosos muffin de chocolate con linaza muy fácil de hacer los ingredientes que van a necesitar son los siguientes aquí tengo una barra de mantequilla o 113 gramos ahora compré mantequilla con sal la receta lleva un cuartito de sal pero como la mantequilla tiene sal ya la voy a omitir ok tenemos cuatro huevos un cuarto de taza de heavy cream un tercio de taza de crema de isi o crema agria un cuarto de taza de cacao en polvo tres cuartos de taza de endulzante de su preferencia una taza de linaza yo estoy utilizando esta esta linaza que es golden o sea es linaza linaza dorada ven que la otra de linaza es más morenita ok vamos a necesitar dos cucharaditas de vainilla dos cucharaditas de polvo para hornear media taza de café este yo lo tengo sin endulzar ok y tres onzas de chocolate amargo y para decorar vamos a utilizar aquí yo tengo eso es al gusto aquí yo tengo nuez unas chispitas de chocolate endulzadas con stevia ok esos son todos los ingredientes lo primero que yo voy a hacer es poner el polvo de hornear junto con la linaza son dos cucharaditas voy a hacer un poquito de espacio a disculpen aquí tengo ya mis moldes con los papelitos o capacillos no sé cómo le llamen ustedes estos los encuentran en guálmar o en cualquier supermercado ahora aquí voy a vaciar la cocoa aquí lo voy a revolver yo voy a batir con la batidora eléctrica si ustedes quieren usar el batidor de globo manual lo pueden usar si no tienen batidora y el siguiente paso es llevar a derretir nuestro chocolate ok con nuestra heavy cream yo lo voy a derretir en el microondas y ya regreso bueno aquí yo ya derretí el chocolate miren cómo se hizo le falta más líquido entonces aquí le voy a vaciar mi media taza de café preparado y le voy a batir hasta que se haga más aguadito recuerden que el chocolate es amargo y me gusta consumirlo así uno lo puede endulzar a su gusto ya queda listo nuestro chocolate para nuestros muffins ustedes le quieren echar otra cosa encima los toppings o como le llame le pueden poner lo que ustedes prefieran yo le voy a poner a unos chispitas de chocolate y a una cuchara le voy a remover porque quedó el chocolate aquí en el fondo se tiene que ir todo este chocolate mis chicas que no quede nada porque este chocolate es bien caro la verdad ya que esté bien disuelto lo vamos a reservar miren todo lo que tenía las orillas que tiene que hacer líquido para poderlos vaciar a nuestros muffins esto es bien rápido entonces yo ahorita voy a precalentar mi horno a 350 grados fahrenheit o 180 grados centígrados para estar más que listos bueno yo a veces me tardo mucho vaciándolos acá al molde pero de todos modos voy a precalentar mi horno ya les dije si se sobrecalienta solo lo abrimos un ratito y queda listo ya empieza a trabajar nuestro horno ahora nosotros vamos a seguir con el siguiente paso aquí la mantequilla la tengo a temperatura ambiente le voy a vaciar la crema daisy ya les digo si ustedes lo quieren hacer manual lo pueden hacer manual eso no hay ningún problema para el azúcar sustituto y empezamos a batir nuestro horno ya empezó empezamos a batir mi gente bonita miren qué bonito se integra la mantequilla cuando uno la saca con anticipación se hace bien rapidita ok seguimos batiendo voy a bajar de las paredes del bol nuestra mantequilla azúcar y crema daisy ahora voy a ir integrando uno a uno los huevos como ya les dije si ustedes no tienen esta maquinita eléctrica lo pueden hacer bien facilito con la mano también con más que va a ser un poquito más tardado bueno seguimos batiendo y le voy a ir tirando el huevo a uno a uno bueno ahora vamos a vaciar nuestra linaza vamos a tramitar nuestra linaza junto con la cocoa que tiene mucho grumito miren todos los grumitos se quedan aquí arriba vieron que tiene harto grumito bueno mi gente bonita quien más se va a animar a mandarnos sus fotos del cambio queremos ver cambios muchachas tiene mucho grumito miren esta viene más entera la otra linaza que compré otra bolsa no me acuerdo qué marca es pero venía más este más hecha polvito pues y esta veo que tiene mucha es la fibra que quede ahí bueno nuestro horno ya nos ganó otra vez miren yo voy a vaciarle esto porque es todo con la fibra de la linaza simplemente la tamice para nuestra cocoa que esa tiene muchos grumitos también bueno vamos a revolver yo creo que ese poquito que quedó no está bien molido y lo voy a moler déjenme ver si lo pongo así nos falta vaciarle nuestro chocolate bueno mi gente bonita aquí tuvimos un inconveniente miren yo usé de ésta ok ésta viene mucho más entera miren aquí está no les miento vieron aquí está muy entera todavía la linaza y ésta me gustó más yo por el precio aquella es un poquito más económica y miren la diferencia miren está súper bien molida ok entonces aquí me queda como un cuarto de taza lo voy a sustituir aquí por éste porque éste no lo voy a echar porque está como muy enterita la linaza pero si ustedes le quieren echar así enterita la linaza pues ya es cuestión de ustedes entonces aquí voy a vaciar este miren les voy a enseñar que se tamiza súper bien y no queda como éste miren se va todita porque esa sí está bien hecha polvito pero yo la otra bolsa la voy a ocupar la voy a moler todavía más vieron miren no quedó nada y aquí todo lo que quedó es la primera vez que utilizo esta marca y pues no me gustó mucho que digamos pues así se aprende mis chicas es que ya hay tantas marcas de keto y hay tanta cosa que uno no sabe ni qué escoger verdad yo la acabo de abrir ahorita para el vídeo no me fijé nada lo voy a mostrar miren cómo se ve no se ve que está entera pero ya esté ahorita que la colamos mire se ve todos los los granitos de la linaza completa miren esta es de esta marca pot algo así y miren esta vieron la diferencia está más hecha polvito pero no hay problema esta la podemos pasar por la licuadora molerla mejor y ya para no desperdiciarla y no tirarla bueno aquí están las dos marcas y esta tiene un carbohidrato ok miren cuatro gramos de carbohidrato se le resta la fibra queda con uno este tiene donde estamos cuatro gramos de carbohidrato cuatro de fibra se le resta queda sin carbohidratos este ok ya ustedes lo que prefieran bueno aquí seguimos ya vamos a pasar a nuestros moldes miren el botadero que hice con esta linaza recuerden es una taza yo aquí solamente le sustituí un cuarto que me quedó aquí ok yo no le puse más simplemente le sustituí lo que no se tamizó bien bueno mis chicas aquí me faltó la vainilla yo le voy a echar una cucharadita voy a poner dos cucharaditas de vainilla con lo de la linaza ya se me estaba pasando ya ven que dicen que hasta el mejor cazador se le va la liebre ya solo es cuestión de que todo esté revuelto ya que integramos bien todo vamos a proceder a vaciar nuestros moldes bueno chicas muchas gracias las que se han suscrito a mi canal a mi grupo de en facebook muchas gracias por estar aquí con nosotros apoyándonos siempre en las que siempre están con nuestros videos que son las primeras de comentar maria estrada nuestra claudia colín muchas gracias por su gran apoyo bueno aquí ya vaciamos todo nuestro nuestra masa nuestros moldes estoy limpiando un poquito no más y ya aquí es cuestión y gusto de ustedes si ustedes lo quieren poner plain pues no le pongan nada vamos unas poquititas no tantas vamos a ponerle mitad y mitad y a este le voy a poner chispitas de chocolate nuestro horno está bien listo y nosotros bien lentas bueno yo bien lenta verdad voy a dejar dos sin nada dos plain pues bueno mi gente bonita se va para el horno ya regresamos les digo en que tiempo tardo ok bueno mi gente bonita ya salieron estos muffins de chocolate y linaza ay huele tan rico esta casita con estos deliciosos muffins súper deliciosos miren que chulos salieron vamos a dejarlos enfriar tardaron 23 minutos a 350 grados Fahrenheit miren que chulos quedaron recuerden son de linaza ok tan solo tienen dos carbohidratos por cada muffin y mientras hacerlo miren que delicia para sus niños para sus esposos para alguna fiestecita solo duplican la receta y listo para unos 25 niños bueno ya regresamos con el resultado final bueno mi gente bonita aquí nos salieron 13 muffins de linaza y chocolate muy fáciles de hacer tardaron tardaron 23 minutos a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados vamos a probar uno todavía están tibios ustedes le pueden dejar un poquito más de tiempo ok están tan suavecitos se queda pegado al papel pero después que los dejo enfriar el papel queda vacío miren como esta caliente miren bien jugosito no esta nada seco bien rico vamos a probarlo no sabe a linaza eso se los aseguro sabe mas a chocolate les va a encantar eh hay mucha gente que les gusta la linaza pero hay otras que no pero les aseguro que a las que les gusta la linaza les va a encantar no sabe a linaza como el otro pan ese se sabe un poco a linaza pero este no bueno mi gente bonita eso es todo por el video de hoy no se olviden suscribirse a mi canal darle like seguidme en facebook e instagram ir a mi página cocinandocomanesa.com donde les dejo las recetas por escrito de estos deliciosos muffins de linaza muy fácil de hacer y les va a encantar estoy formando un grupo ojalá y me puedan acompañar en él seguir adelante en esta dieta cetogénica o estilo de vida nos vemos en el proximo video cuídense muchisimo y mil bendiciones y 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